De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros, para eso estábamos destinados, por decisión del que todo lo hace según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiéndose reunido miles de personas hasta pisarse unos a otros, Jesús comenzó a decir a sus discípulos en primer lugar, Guardaos del fermento de los fariseos que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será oído a plena luz, y lo que hayáis hablado al oído en las alcobas, será proclamado desde los terrados. A vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Os enseñaré a quién habéis de temer. Temed al que después de dar muerte tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, temed a éste. ¿No se venden cinco pájaros por dos ases? Y con todo, ninguno de ellos queda olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros.